Bueno, de antemano agradezco al Ministerio de Salud Pública, especialmente al licenciado William Vázquez, que es el director del Centro de Salud, que es una campaña o una buena iniciativa para controlar la rabia, ya que la rabia es una enfermedad vírica muy contagiosa que se transmite por saliva o por mordida o arruñazo de cualquier animal doméstico, tanto de perros como gatos, la cual nos ayuda a evitar muchas enfermedades mediante este tipo de campaña.